Es bicha, es bicha como no ha habido en la historia de la bicha. Vivísima. Se sentó frente a la computadora, empezó a leer los mails y los fue borrando uno a uno, sin ponerse nerviosa, ¿eh? Marcia, se está acostando con el tipo, mirá si no le va a abrir los mails. Hace lo que quiere con Lorenzo. Pero recién ahora te desayunás. Bueno, si ustedes no lo tienen claro, yo lo tengo claro, ¿eh? Contra esta mina no se puede. Vamos a terminar, las tres en la calle. No, yo no me rindo tan fácilmente, no. Yo sí me rindo, no voy a terminar muerta por este asunto. ¿Sabés cómo estoy yo del reflujo? Algo. ¿Qué pasa que hay tanto silencio? No hay nada interesante que contar. No hay un chisme, nada. Sí. ¿Viste? Abel no se anima a hablarle a Esther. Y... y... Abel. Algo novedoso, algo jugoso. Pierde el tanque del... Se está filtrando... Yo ando mal del reflujo. Bueno, una pena que no tenga nada que contar. Digo, ¿no? Igual las entiendo, porque uno tiene que medir sus palabras y sus acciones. Porque pueden salir un poquitín caro. No te entiendo. No entiendo a veces. Yo creo que sí me entendés perfectamente, Noelia. Igual está bien si no me quieren contar nada. Cualquier cosa ya saben dónde encontrarme. Y si tienen alguna duda, me mandan un mail. No se puede ser tan hija de puta. Sí se puede. Me voy a tomar la ranitidina. Se me perforó la úlcera. Espalda. No. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Gracias.